¿Cuál fue el motivo de este festejo? Bueno, se nos ocurrió este festejo porque teniendo en cuenta que ellos tienen clases martes y jueves, justo caía martes de carnaval y bueno, quizás en nuestra sociedad actual no se daban tanto los festejos, pero cuando ellos eran jóvenes sí. Entonces queríamos rememorar un poco su juventud con el gran festejo del día de carnaval. ¿De dónde vinieron los abuelos? ¿De qué otras localidades vinieron? Estaban invitadas, las colonias de Firmá también, por cuestiones no pudieron venir y vinieron de Vigán también, que se realiza ahí la colonia de Pami, así que bueno, entre todos creo que se prendieron re bien, mucho disfrazado como habrán visto, así que bueno, la pasaron bomba y nosotros igual. ¿Qué actividades realizaron? Realizamos bailes, después ellos hicieron un sketch y bueno, se van sumando y van saliendo ideas y así lo vamos pasando a la fiesta. Y contame, ¿qué se siente para ustedes que son unos años más jóvenes? ¿Qué sienten ver a los abuelos divertirse de esta manera? Envidia. Es increíble con la voluntad que viene, con las ganas, que a veces uno se queda medio apagado, no tiene ganas de hacer cosas y ellos vienen con una voluntad tremenda, valorando la vida diez veces más que nosotros. Y eso te deja una gran enseñanza, que a veces tenés que dejar de mirar algunas cosas y ver la vitalidad que tienen ellos y bueno, disfrutar la vida de esa manera. Son muy agradecidos de cada actividad que hacemos, de cada vez que venimos, de cada globo que inflamos, hasta una sonrisa que le damos, yo te lo agradece. Todo, todo. Es muy lindo trabajar con los abuelos, realmente. Uno se divierte como no se imaginaría a nadie. No, es difícil describirlo porque para nosotros, van a ver cómo lo disfrutamos nosotros, cómo lo disfrutan ellas y es una conexión mutua muy linda. ¿Algún mensaje que le quieran dejar a los abuelitos? Que vengan, que se sumen, todos los que puedan. Si no pueden venir todos los días, que vengan un rato a tomar mates. La soledad no es linda para nadie y a veces estar adentro cerrado en la casa no es para nada bueno. Así que venir un rato al club, al quincho, las mañanas de calor y acá tomar unos mates está bueno. Meterse a la pile, jugar o disfrutar de una noche como esta, de un chori, una coca y pasar un buen rato, no más que eso. Sí, aparte que a lo mejor habían dicho que los cupones en sí estaban cubiertos, de los que estaban anotados, pero hay lugar todavía, porque muchos que se habían anotado no llegaron hacia la colonia, así que todos los que se quieran sumar hay lugar para todos. Así que se animen y después nos van a dejar y van a repetir todos los años. ¿Y cuál va a ser el último día de colonia? ¿Hasta cuándo se van a dar estas clases? Tenemos la misma cantidad de clases que el año pasado. El año pasado fueron dos meses, de enero a febrero, y este año tenemos todo febrero y todo marzo. Así que nos queda un mes largo de colonia. También agradecemos al club porque pudo lograr que la pile esté abierta hasta el 18 de marzo para que los abuelos puedan disfrutar de la pile hasta ese día, que sabemos que es un sacrificio muy grande. Y ojalá hagan días de calor esos días para poder meternos al agua también. Bueno, esta noche, la verdad, fue un moon esta noche para bombar este carnaval de la gente de FAMI. Este intercambio con la gente de Vigan ha sido emocionante porque es muy lindo. Vemos que esa gente está muy contenta de estar acá con nosotros. Ojalá podamos ir también nosotros para allá, que es muy lindo relacionarse con gente de pueblos vecinos. Y yo quisiera estas palabras mías para aquella gente que no viene, que lástima, que lástima porque es una cosa hermosa para nuestra edad. Porque la verdad es que no hace sentir tan bien, tan bien esto, que pienso que es salud para nosotros. Contame, ¿de qué viniste disfrazada? De enfermera. ¿Y acompañada de quién? Con el doctor Juan Balaco. ¿Se están divirtiendo entonces? Sí, la pasamos bien. La pasamos bárbaro, bárbaro, bárbaro. Muy lindo, muy lindo. Ya se ve, es que todo el mundo está contento, quiere decir que la estamos pasando todos bien. Bueno, entonces siga bailando y siga disfrutando de esta noche. Bueno, esperemos que sí. ¡Vos trajes y yo! ¡Venid ahí acá! ¡Venid ahí acá! ¡Venid ahí acá! ¡Venid ahí acá! ¡Gracias!